Mi amigo Andrés, quería explicar algo bien breve. El origen de la violencia es la defensividad. O sea, el ser humano parte naturalmente en colectividad, armonizando con su especie el vivir. ¿Verdad? Ocurre que nos confrontamos con la precocidad, la perspicacia, la energía lógica de otros seres humanos que ejercen su voluntad. Esto viene junto con el hablar. O sea, el hablar es como lo que taja, es el cuchillo con el cual la inteligencia abre el canal de explicación sobre las intenciones y la voluntad de la persona. La defensividad es el resultado de comprender, sea visualmente que por la comprensión total de lo que está diciendo, de lo que está haciendo, cómo se está comportando una persona, aún sin la comunicación, pero dándonos cuenta qué es lo que está por hacer. Donde deducimos que va a infrigir, va a asaltar, se va a encontrar con lo nuestro, o sea, va a confrontar, o sea, por ejemplo, hagamos de cuenta que estamos sembrando nuestra huerta y el vecino, buen día, buen día vecino, que yo también está haciendo su huerta. Y en el medio hay un río, ¿no es cierto? Y en ese río, o sea, a lo largo de ambas huertas pasa el río, no en el medio, a lo largo. Entonces, vemos que hay una zona propicia para meter nuestras verduras. Todo va perfecto con la humanidad, inclusive viendo lo que hacen otros, nos inspiramos. Hay muchas ideas equivocadas, por ejemplo, que una de las primeras cosas que nace espontáneamente es la competitividad. No es cierto. La gente, cuando ve otro que hace las cosas muy bien, lo más natural es uno también querer hacerlas bien. Cuando vemos que se empieza a encontrar, por ejemplo, que el otro más rápidamente se acercó a la parte más propicia para su huerta, es que aparece como un apuro. No hay defensividad todavía, pero aparece la competencia porque me doy cuenta que tengo que ser más rápido en acercarme a las partes más propicias cerca del río para plantar mi huerta. O sea, que todavía no hay violencia, todavía no hay defensividad. Cuando de repente veo que la persona se dio cuenta que yo tengo reservado una zona cerca del río, pero lo ignoró y yo detecto que voluntariamente no le importó mi voluntad, ahí es cuando empieza la defensividad, o sea, ante la percepción de la falta de respeto. Ni hablar si una persona directamente me arranca mis plantas, mis vegetales y se pone a utilizar mi huerta. La guerra, pero la violencia en sí, nosotros no es como comúnmente creen que el hombre es destructivo. Es bruto, por ahí de repente yo quiero agarrarme algo que se encuentra entre medio de un montón de plantas y rompo todas esas plantas para sacarlo. Es destructivo en ese sentido, pero porque estamos hablando de una falta de delicadeza, de paciencia, más que nada. La mayoría de los problemas, la confrontación, en la defensividad, tienen que ver con nuestra pérdida de paciencia. Y eso es porque en realidad lo que primero sabemos todos es que el otro es igual. Por eso no se parte ni de la violencia ni de la compatibilidad. Nosotros sabemos que somos el mismo ser y que por lo tanto queremos las mismas cosas. Entonces, hay una desesperación por vencer el acoso de la vida. Esta es la condición existencial de todos. O sea, la vida amenaza, el tiempo se apura. Hay criaturas, animales salvajes que saltan del bosque y nos quedan. O sea, hay cosas que nos tenemos que apurar y hay cosas que nos agreden. Entonces, estamos en un estado de desesperación, de sospecho, de inseguridad. Esta es la condición existencial de todos, pero no es por el prójimo. Al contrario, el prójimo es donde encontramos un poco de paz, porque sabemos que está viviendo lo mismo que nosotros. O sea, que en realidad el ser humano parte, con respecto a otra persona, de la paz, de la congenialidad, del saber que vas a encontrar otro que está en tus mismas condiciones. O sea, que tenemos todo mal estructurado en lo que pensamos en cuanto a ideas morales o de los reales sentimientos que el hombre nace en el pecado. Todo mal, todo mal. Si nosotros miramos cómo nos ha hecho la evolución colectivamente, como especie, lo que más sentido tiene es que encontramos nuestra mayor tranquilidad en la colectividad. Y en efecto, si miramos a la civilización, vemos que proliferan las comunidades, hacen cosas juntas, bailan juntos, son felices, cantan, lloran, no, digo, se ríen juntos. O sea, se vive juntos como punto de partida. Pero también está ese aspecto en cada individuo, o sea, en el ser humano, que nos sentimos que la vida nos alcanza, nos puede, que hay el peligro, que la gravedad pesa, que el frío nos azota, que la sequía nos va a destruir nuestro trabajo. Entonces, y nosotros hemos, por ese miedo, también llegado a fácilmente deducir que debemos ser agresivos o violentos en la situación de defensividad. Defensividad por la desesperación, por la falta de paciencia del otro, que agarró y dijo, yo no voy a hacer, yo entonces voy a usar su campo, su huerta. Y ahí es cuando nosotros reaccionamos con defensividad, y luego el otro también se siente defensivo, porque todo es un asalto a la paz de la colectividad. Entonces, cuando nosotros defensivamente nos defendemos, y agredimos para que no nos ataquen, el otro también reacciona, porque tenemos una predisposición al miedo, al sospecho, al peligro, que no por nosotros, porque es nuestra condición existencial. Hay que entender el asunto espacialmente, tridimensionalmente. Están ocurriendo más de una cosa a la vez, están ocurriendo más de una cosa, están ocurriendo por lo menos dos cosas a la vez. Una es la fuerza estable, natural de la colectividad, que nace en la paz, y en realidad no busca lastimar ni destruir. Pero ocurre el lastimar y el destruir, porque estamos como desesperados por sobrevivir, para ponerlo sencillamente. Entonces, cuando esa desesperación por sobrevivir, que en realidad tiene que ver con nuestra relación con el planeta, con los elementos de la naturaleza, los animales, vienen expresados por otro ser humano, nosotros ya fácilmente somos conducibles a expresar esa violencia a causa de un motivo de defensividad. Es importante explicar el orden crítico de cómo van ocurriendo cada cosa, porque de no entender por qué nos comportamos, de la manera que nos comportamos, enseñamos mal a la gente, enseñamos que, por ejemplo, tenés que defenderte de la gente porque la gente es mala. Entonces, te imaginas que si la primera creencia, o lo que le enseñamos a nuestros niños, es que hay que defenderse de la gente porque la gente es mala, nunca va a estar muy predispuesta a creer en que se puede crear algo colectivamente, porque lo primero que... Por suerte, el verdadero orden crítico de los procesos en jerarquía, o sea, los pasos que se van desarrollando en nuestras reacciones, acciones y reacciones, siempre prevalece. O sea, que por más que nos enseñemos mal las cosas, nos enseñemos que hay gente mala en este mundo, por ejemplo, y parece ser lo único que dice la gente, enseguida se las agarra, maltrata, nacemos en el pecado, son todos malos. No obstante, logramos crear sinfonías, orquestas, construimos, nos organizamos, hacemos organizaciones sociales para ayudar a los necesitados. O sea, la primer fuerza, que es la salud de la colectividad, siempre reemerge, por suerte, porque en efecto es nuestro real diseño. Lo que más nos está lastimando, o sea, tenemos las fuerzas que tienen tendencia a conflictuar, pero no es su primer deseo. Pero si encima a que tenemos una tendencia a conflictuar, por la falta de paciencia, por la desesperación en sobrevivir, por no comprender, porque en realidad todo pasa por acá primero, no llegar a entender lo que está pasando. O sea, cuando uno, hagamos de cuenta, y esto ocurre en el mundo constantemente, el que está en la otra casa haciendo su huerta, vio que, yo estoy plantando un rábano, estoy plantando muy pocos rábanos de los que realmente necesitan mucha agua, y pongo algunos, pero en realidad me interesa más plantar papas. Entonces, él, la persona que sí quiere plantar muchos rábanos, y los quiere plantar, se da cuenta que no le queda más espacio cerca del río, y que podría plantar más rábanos, como quiere él, pero ya querría decir que se tenía que empezar a meter en la zona mía. Ahora, su intención no es de, ni sacarme terreno, ni faltarme respeto, ni nada, pero él asume, que como ya tenemos una relación y somos amigos, él puede plantar algunos rábanos en mi parte, porque total ya da por precluido, por el descontado, que me dejará que yo ponga algunas papas en las partes de su terreno que él no usa, porque realmente viene de una buena intención este tipo. Ahora, ¿qué pasa? Yo cuando veo lo que hace, mi tendencia al sospecho, esa tendencia a pensar que se te viene arriba una avalancha, que te va a atacar un animal, que se viene en la noche, que va a dejar de llover y se te van a morir los cultivos, esa tendencia al sospecho, al miedo, hace que yo dure, dure de él, que en realidad me está faltando el respeto y se está metiendo en mi terreno. El hombre tiene un don maravilloso, que es el hablar. En vez de yo agarrar, de ir a agarrar el brazo y decirle, ¿qué estás haciendo? Para ver qué es lo que está haciendo, y él me tenga que decir, no, yo corazón bueno, vos podés plantar acá, si querés podés plantar ahí, sin hablar, ¿no es cierto? Tenemos el idioma, entonces yo tranquilamente parado, de acá le puedo decir, ¿por qué estás plantando en mi terreno? No porque me esté defendiendo, pero porque quiero entender lo que pasa, porque en mi mente ocurre el juego de ambas cosas. Por un lado la tendencia al sospecho, al miedo y a la duda. a la duda de qué, a la duda de lo primero, que es, en realidad la colectividad quiere siempre estar bien, junta. O sea, que lo primero que queremos es estar bien, no como deseo, ojalá que estemos bien. No, es lo primero que se busca, lo primero que espontáneamente busca el deseo de existir todos los días, es continuar a estar bien. También se crea el conflicto porque veo algo que me mete la duda a causa de mi tendencia a la sospecha y al miedo, entonces, pero el ser humano tiene un don maravilloso, que en vez de pelearse a garrotes puede hablarse. Y teóricamente el mundo podría existir sin guerras, sin confrontaciones violentas, porque lo único que tenemos que hacer es, tengo una duda, es decir, tengo una duda, asumo que sos mi amigo, pero no entiendo por qué estás plantando en mi lado de la huerta. Entonces él me confirma, mi amigo, y me dice, no, estaba plantando porque vi que vos no te interesa plantar tantos rábanos, y quería que te estaba por decir más tarde que, si querías, podías usar parte de mi propiedad del fondo para plantar tus papas. Entonces yo le contesto, ah, sí, me parecía que no había ninguna mala intención, porque la primera, el primer pensamiento espontáneo es el bien, en realidad. En realidad yo ya conozco que la colectividad quiere estar bien y encima es mi amigo. Pero la tendencia siempre acosa. Por suerte tenemos el hablar, pero, ¿qué pasa? No solamente está la, el sospecho, la inseguridad, el miedo, sino que está la falta de paciencia, esta necesidad de apurarnos a sobrevivir, está mandando adelante la especie en su evolución hacia el futuro, y es una constante. Entonces, si queremos enseñar una, una, una lección moral para evitar que se llegue a la violencia, hay que saber que tenemos que ser pacientes, tenemos que hablarnos, y tenemos que asumir lo mejor. Y si realmente tiene una mala intención la persona, y parece ser evidente que en realidad no le importó, y no me piensa devolver parte del favor que le estoy haciendo, ni nada por el estilo, eso no quiere decir que debemos asumir porque es malo el ser humano. Él está demasiado desesperado, tiene demasiada falta de paciencia, demasiada inseguridad, y demasiado adudado del mundo. Entonces ya ni siquiera, ya perdió, y ya perdió noción de que siempre estuvimos unidos, de que nunca quiso hacerme el mal, ni de que yo le habría de hacer el mal a él. Tenemos que siempre acordarnos de eso, por más que la persona se haya comprometida a lastimarnos. O sea que hay que partir siempre del bien. Entonces, es muy importante entender todas estas capas, antes de enseñar a la gente que va a encontrar violencia en otro ser humano. ¿Me explico? Hay que entender por qué cada cosa, cómo llega cada cosa y cómo viene causada, sabiendo que partimos como colectividad del bien, y que luego por una relación, no de oposición, pero como de contraste, tenemos la condición del tiempo limitado, apuro, falta de paciencia, sospecha, miedo, que nos va a comer una bestia feroz del bosque, o que, o sea, todo esto que se creó también en nuestra mente, a través de todas las generaciones en que venimos evolucionando, nunca ha disminuido, ni hecho segundo, digamos, siempre ha, de todas maneras, dejado, tenido que dejar primero, el primer imperativo de la evolución para la especie, que es que podemos contar con el otro, porque el otro es un igual a nosotros, y la vida, el mundo, le está haciendo lo mismo a ese otro, de lo que nos está haciendo a nosotros, y eso es lo primero, no nacemos en el pecado, eso es un error, nacemos en el bien, porque la evolución quiere tener éxito para la colectividad íntegra, entonces todos nacemos en el bien, pero ¿dónde nacemos? nacemos en un planeta con un montón de desafíos, y amenazas, y el tiempo nos aprieta, y o sea, entonces la mente evolucionó para sobrevivir, por lo tanto, en esa mente que evolucionó para sobrevivir, existe simultáneamente la parte de nuestro razonamiento, que ya está acostumbrada a que es difícil y desafiante vivir, y por lo tanto, tiene tendencia a encontrar, la confrontación, el peligro, la amenaza, y por lo tanto, tenemos la tendencia a la defensividad, pero si pensás la defensividad, ¿qué es la defensividad? La defensividad es un impulso a proteger el bien, quiere decir que el bien es lo que vino primero, ¿se entiende el orden cuál es? Bueno, esto quería explicar, nada más. ¡Gracias! ¡Gracias!